No fue penal para nada, encima casi voy con la taja, es penal. Me quedé muy triste por la injusticia, ¿no? Porque Argentina, creo que no se llama esa con ventaja a ninguno de los dos, pero bueno, después lo del penal fue una cosa loca. Merecía ganar Alemania, creo que fue penal el de Sensini, en el área no se barre, se pone el piecito a un muchacho que se está yendo por la línea de fondo. Pero bueno, ¿qué le vas a decir a un tipo con 180.000 pulsaciones en una final? Se perdió y se perdió, bueno, todos queríamos ganarlo. Creo que fue injusta, perdimos un partido por un penal regalado, que no existía. El partido había sido muy parejo y era muy probable que también ese partido, digamos por la lógica del juego, terminara en penales. Y bueno, ese torneo nosotros a los penales éramos grandes favoritos. Para mí no hay penal, no quiero entrar en eso del VAR o no VAR, porque habría que revisar la del 86 y debemos ser justos. En ese momento se jugaba de esa manera. Sí me deja la impresión que no era un penal tan claro como para Pitar en una final del mundo. Y creo que si no hay el penal ese que es el día de hoy que todavía se discute. Previo hubo un penal a Calderón en el área alemana. Para mí fue penal y para muchos y después, bueno, fue el penal para Alemania que es muy discutible. Creo que fue mi primera gran bronca. Uno cuando es chico las injusticias se las toma como personales. Y para mí Codesal era mi enemigo íntimo. Fue muy evidente, si fue penal o no todavía se va a seguir discutiendo y se va a seguir discutiendo desde el paso del año. Pero bueno, ya está, perdimos de esa manera, quedó una imagen para nosotros positiva por cómo se perdió. Pero bueno, igual hubiera sido lindo haber ganado la Copa. Estaba también en la casa de mis tíos, que lo vimos con toda la familia. La verdad que, bueno, mucha bronca, mucha impotencia por el penal, por el partido, todo. Pero bueno, me acuerdo que después que terminó el partido nos subimos todos al auto y nos fuimos a festejar. Pues salió la gente a la calle. La verdad que había sido, más allá de todo, habían conseguido algo muy importante, muy valioso. Y bueno, salimos con todos a festejar en el auto. No, pero mucha tristeza porque en ese momento yo era muy chico. Imaginate que en cuestiones reglamentarias yo lo que veía era injusticia. Después el insulto de Troglio al árbitro, cómo se le fueron al humo, el llanto de Diego. Al finalizar el partido, recuerdo que Diego bajó como sus compañeros, llorando. Y le dije, ¿y por qué las lágrimas? ¿Por qué lloras? Y bueno, fue una cosa que casi de modo espontáneo dejó de llorar, llegó al vestuario, comenzó a alentar a sus compañeros. Fue bastante doloroso. Y siempre sentí que no fue penal realmente, que nos robaron, que Cocheá se tira justo y casi la araña. Fue duro. Hay una sensación de injusticia porque sabemos que no querían que Maradona gane. Pero también es cierto, si nos olvidamos de eso, que podía pasar cualquier cosa. Pero que así como en el 86 éramos claramente un poco superiores. En el 90 Alemania era un poco superior a nosotros. Fue difícil el partido y nos sentimos estafados. Después, viendo la acción, me parece que lo puede cobrar ese penal. Yo me sentí absolutamente ultrajado. Llegamos muy diezmados. Tenía fe, pero el andar de Alemania en ese mundial fue abrumador. Nos habíamos hecho muchas ilusiones. Después de todos los momentos de nervio que nos pasamos hasta llegar a la final, pensamos que se iba a dar. Pero bueno, lamentablemente ese penal nos frustró. Estaba diezmado el equipo simplemente y un poco, digamos, golpeado. Pero fue una lástima porque dio la sensación de que no le daban la nasta para ser campeón. Por un centímetro, por dos centímetros, el Goico casi la ataja. Porque seguramente ustedes se acuerdan, elige bien el palo. Y por poco, Goico, que era el ídolo máximo de la selección argentina, no pudo en esa final atajar el penal. Sí, una tristeza. Aparte, cómo se dio con el penal, que no fue penal, que se tiró. Que por ahí en sí no se tendría que haber tirado. Porque siempre te dice, adentro del área, no te tires. Pero bueno, él se tira para tratar de que no patee y le cobran penal. Y, viste, ahí con suerte la veías dos o tres veces repetida en esos momentos de los partidos. Y obviamente para mí no había sido penal. Pero bueno, después, con el tiempo uno lo vio un montón de veces más. Y creo que tampoco fue penal. Creo que Codesal, en la historia del fútbol argentino, se convirtió en un malhechor mucho más importante que aquel árbitro alemán que echó a Ratín en el Mundial de Inglaterra delante de la Reina. ¡Gracias!